Hola, hola, mi querido y adorado colectivo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero, aspiro, que te esté yendo súper bien, de maravilla, estas cartas están empezando a saltar. Vamos a ver entonces, vamos a hacer una, primero vamos a escoger un mensaje canalizado, estos mensajitos están canalizados, y vamos a ver entonces qué nos quieren decir estos mensajes. Y luego, después de que hablemos o leamos qué es lo que nos dicen estos mensajes, vamos entonces a hablar con las cartas y vamos a hacer también otra canalización con cinco cartas por lo menos. Entonces, yo te voy a ir explicando más o menos cómo es todo. Aquí ya saqué la carta que te corresponde, la carta que me piden que te saque, y dice, y mira lo que dice, regreso, ha vuelto, no le fue muy bien en esa otra vida que tuvo, ahora quiere una oportunidad contigo. La pregunta clave sería, ¿estás dispuesto o dispuesta a darle una oportunidad a esta persona? Dice, dice la lectura, o por lo menos el mensaje, tengo que seguirlo avanzando, dice que esta persona se fue con alguien, que esta persona tuvo un desliz con alguien, que esta persona quiso entender o creía que le podía ir muy bien con alguien, y probablemente esta persona ni siquiera sabía con quién se estaba yendo. Y al final de cuentas, todo le salió, pero muy mal. Todo le salió, como decir, completamente diferente. Ahora se está dando cuenta y se arrepiente mucho, pero mucho, de todo lo que te hizo. Ahora vamos a ver, esto es lo que esta persona siente que quisiera, le gustaría regresar. Yo no voy a decirte, ya esta persona ya agarró sus maletas y ya te está tocando la puerta o te está llamando para decirte que se viene, no, pero es algo que de verdad quisiera. Es un ha vuelto, pero un ha vuelto energético, porque no estoy viendo todavía cuál sería la decisión que tú puedas estar tomando. Ha vuelto, dice, no le fue muy bien en esa otra vida y quiere otra oportunidad. Entonces vuelve, quizás en un momento determinado, para preguntarte si realmente hay para esa persona alguna otra oportunidad. Sabe que la regó y sabe que tiene que atenerse a lo que tú realmente digas. Puede ser que a lo mejor le quieras decir, darle la oportunidad y que lo estés esperando o la estés esperando de hace tiempo, pero puede ser que a lo mejor no le des esa oportunidad. Así que vamos a ver con respecto a esta lectura, a este mensaje, que nos quieren decir las cartas. Vamos a hacer una canalización ahora aquí con estas cartas. Voy a mezclar, mezclar derechas e invertidas, voy a voltear algunas cartas, a ver qué nos quieren decir y cómo se va a presentar entonces esta situación. Corto aquí ya y vamos a ver cuál sería entonces el meollo de todo, el epicentro de todo esto, la situación en sí. Mira, es que las cartas, te lo juro, mira, Dios mío, gracias, Señor, las cartas lo reafirma una tercera persona. Eso fue lo que pasó, no le fue muy bien en esa otra vida que te están diciendo. Y aquí está la prueba del delito. Una persona que se fue con alguien, que te dejó por alguien, siento y presiento, y se me peluca el cuerpo nada más de pensarlo. Una persona que se fue por interés con alguien, una persona que te dejó para irse con alguien que tenía billete, que tenía dinero, que tenía comodidades y prefirió dejarte e irse con esa otra persona. Y resulta que lo menos que le salió bien fue ese cambio. Ahora que está esa persona toda embarcadísima, que no puede más, que está que de verdad la otra persona hizo y deshizo y de verdad que no la tomó en serio o no tomó en serio a esa persona, hombre o mujer, ahora resulta que quiere regresar. ¿Quiere regresar por qué? Quiere regresar porque sabe el amor que tú le diste, que el amor tuyo era verdadero, incondicional, desinteresado, que estabas trabajando por esa relación para mantenerla y que de repente malagradecido o malagradecida te dio, como quien dice, en el peor de los momentos, te dio el machetazo. Así que vamos a ver entonces qué es lo que pasa. Es que esta relación se va a volver a dar. Es que de verdad esta persona viene. Y sobre todo, vamos a ver en qué condiciones, qué va a pasar más adelante. Es que de verdad esto va a cuajar como debe ser. Así que la prueba del delito fue esta. Te la voy a dejar por este lado y ahora vamos a sacar cinco cartas y vamos a ver cómo son. Tres que salgan derechas, dos invertidas al menos, significa que va a rodar, va a funcionar. Si no, olvídate de eso. Empezamos. Aquí va una derecha, dos derechas ya. Sí, aquí hay muchas posibilidades de que empiece a funcionar. Se dio cuenta, mira, la felicidad y la alegría. Y sí, las cinco cartas salieron completamente derechas. ¿Las viste, no? Cinco cartas completamente derechas. Y de verdad que para hacer mezcla de muchas cartas invertidas y derechas, que salgan todas derechas, eso de verdad que es, como quien dice, una suerte. Esto quiere decir que esta persona sí que va a volver. Y aquí la estoy viendo, es la persona que va a volver después de haber librado unas cuantas luchas y batallas solo o sola por otro lado. Una persona que sí que se dio cuenta. Claro, tú dirás, ay, pero qué fácil tener que darle un perdón a esta persona que se fue con alguien. Yo no estoy diciendo que le vayas a dar un perdón. Yo sencillamente te estoy diciendo que esta persona quiere regresar y, de hecho, estará regresando en cualquier momento. Solamente que viene ahora, como decir, de otra manera, sabe muy bien, convencida de que ha perdido. Quizás hasta convencida o convencido de que te puede estar perdiendo también a ti si no actúa. Es alguien que, de verdad, con esta carta del diablo, me hablan y me dicen que está cada día más enganchado, más enganchada, que cada día se arrepiente, se pega la cabeza contra la pared, porque se arrepiente una y mil veces de haber cambiado lo que cambió por algo que no le sirvió, que le duró lo que dura. Bueno, pues, nada, no, no, no le dio, no le sirvió para nada lo que hizo. Lo que hizo fue que más bien perdió y mucho. Esta persona ahora quiere venir a replantear o a materializar de nuevo la relación. Claro que sí. Aquí veo celebraciones y también estoy viendo que esta persona tiene toda la intención de hablarte de nuevo de amor. Ahora, que tú le vayas a aceptar o que tú le quieras dar la facilidad, yo diría en todo caso que trata de quizás poner tus condiciones. Lo primero que tendrías que hacer en todo caso es tratar de poner tus condiciones. ¿Qué es lo que tú realmente esperas de esta nueva relación con esta persona otra vez? Si es que la aceptas, por supuesto. Los que no la quieran aceptar, pues, que sigan de largo y tienen todo el derecho y tienen toda la razón de no aceptarles. Y las personas que quieran aceptar tienen toda la razón de volverle a aceptar. Lógicamente, eso es cuestión de cada quien. Lo cierto es que para no hacerte el cuento muy largo y no meter aquí mi cuchara ni dar opiniones, esta persona está volviendo porque le salió muy mal ese negocio que hizo. Le salió mal. Se dio cuenta de que no tuvo el efecto. La otra persona quizás en cualquier momento le largó las patas. Qué sé yo qué es lo que pasó. Lo cierto es que eso fue el motivo, el gran motivo por la cual esta persona se fue porque no le fue bien en esa otra vida. Y de hecho, aquí te lo están corroborando definitivamente. Así que hay una vuelta, hay un replanteamiento, hay una materialización. La persona quiere volver otra vez a celebrar contigo. Te está hablando otra vez de amor. ¿Aceptas o no aceptas? Eso ya será tu decisión. Así que ahí te estoy dejando con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal. Yo sé que muchos de ustedes no aceptarán porque dirán yo no soy plato de segunda mesa. Ahora viene todo escarrandeado o viene todo chueco o toda chueca de sentimientos a querer que yo le consuele. Yo no voy a estar consolando a nadie. Yo no soy plato de segunda mesa. Muchos de ustedes van a decir eso. Otros dirán yo le voy a aceptar igual porque yo le sigo queriendo. Así que cada quien es su decisión. Nos estamos viendo entonces, mi querido y adorado colectivo, con otra lectura como esta. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Un besito. Bye, bye.